Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irath Flores García, postdoctorante del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y estoy con Virginia Arieta, arqueóloga investigadora del Instituto de Antropología y con Lourdes Becerra, antropóloga, profesora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Bueno, estamos en este espacio de Prisma Antropológico de Jolistli. En este espacio exponemos investigaciones, reflexiones, actividades antropológicas con un corte interdisciplinario que pretende ser charlazos entre la academia y la sociedad civil. Antes que nada, quiero agradecer este espacio a la Coordinación de Gestión y Divulgación de Investigación de la Dirección General de Investigaciones y a Radio Más de Radio y Televisión de Veracruz. Bueno, el día de hoy tenemos aquí a una invitada especial para hablar de un tema relacionado con una de las disciplinas, una de las carreras, perdón, que se ofertan dentro de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que es la Antropología Histórica. Y vamos a hablar hoy sobre derechos culturales y patrimonios. Entonces, para empezar, pues a mí me gustaría preguntarte, Lourdes, bueno, me llama la atención este concepto de patrimonios que está en plural. Entonces, bueno, yo tengo, y tal vez muchos de nuestros radioescuchas, la idea de que el patrimonio, ¿no? Pero al hablar de varios patrimonios, pues a qué nos estamos refiriendo. Bueno, quisiera empezar mencionando que cuando nos referimos, y sobre todo desde la antropología, a patrimonio en singular, estamos refiriendo a una manera de relacionarnos con las personas, relacionarnos en un tiempo, en un espacio determinado, y a partir de un motivo, ¿no? O sea, hablamos de tiempo, espacio, y la razón por la que estamos juntos o estamos interactuando. El patrimonio tiene, entonces, en términos singulares y generales, esta virtud de revelar aquello que, de todo lo que tenemos en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, es aquello que nosotros le damos un valor muy especial. Y es lo que nos permite, por un lado, reconocer con qué comunidades antes de que nosotros naciéramos y existiéramos estamos ligados, o posiblemente estamos ligados, pero también nos liga con las comunidades del futuro. Es algo muy importante que se decide colectivamente cuidar, se decide enseñar y se decide transmitir porque es fundamental para la vida de cada persona y de la colectividad en conjunto. Así es cuando decimos patrimonio. Cuando hablamos en patrimonios, en plural, estamos hablando de las diversas espacios, tiempos, y motivos especiales de ese patrimonio, de eso que lo hace especial. La manera en cómo clasificamos esos patrimonios o se manifiestan pueden ser muy diferentes, ¿no? Normalmente, en términos de investigación y en términos también jurídicos, de protección y de política pública, se divide, por ejemplo, en patrimonio natural. Cuando hablamos de patrimonio natural, podemos pensar en un parque, podemos pensar en el pico de Orizaba, podemos pensar en el cañón del Sumidero, en Chiapas, ¿no? Pero, ¿por qué es importante eso? Dirán, pues, ¿qué tiene que ver el cañón del Sumidero o el pico de Orizaba conmigo o con un tiempo anterior? Bueno, tiene que ver con cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, la regulación del clima, los ecosistemas, fuentes proveedoras de agua, de alimentos, hasta cuestiones que tienen que ver con el paisaje y con la manera en cómo nosotros estamos delineando ese entorno que para nosotros es importante. Quizás para una persona que nace en la costa, si le hablas de la montaña, no tiene como mucho sentido, pero si le hablas del mar y le hablas, por ejemplo, del horizonte, pues es otra forma, ¿no? O si viven en una zona desértica, ellos te dirán, pues, lo mío es el color marrón, ¿no? Y los diferentes tonos de marrones y los atardeceres. Ese es el patrimonio natural, ¿no? En cuanto hablamos, por ejemplo, de patrimonio cultural, que luego es una forma de distinguirlo, pues, en realidad, hacemos una distinción más bien como para facilitar, insisto, la protección y la salvaguarda en términos legales y de política pública y de estudio. ¿Por qué? Pues porque en realidad, en la vida diaria, no hacemos esa distinción tal cual entre mi vida natural y mi vida cultural, ¿no? Hablando de patrimonio cultural, podemos hablar del patrimonio material que tiene que ver con objetos, con edificios, con espacios arquitectónicos, lugares incluso que por su valor estético, arquitectónicos son únicos y son un referente comunitario. También podemos hablar del patrimonio intangible, que en lo personal no estoy muy de acuerdo, pero entiendo que es una forma de denominarlo y de protegerlo en términos legales. Cuando hablamos de recetas de cocina, cuando hablamos de las memorias de los lugares, si hablamos de una danza, de un son, ahí está la memoria y el patrimonio intangible. Y también podríamos hablar del patrimonio biocultural, que tiene que ver con estos saberes íntimamente arraigados a la vida de las comunidades humanas, pero que también permiten una coexistencia, digamos, más armónica, menos depredadora con el entorno ambiental, en donde se reconoce que si el ecosistema no está bien y yo no guardo respeto por el ecosistema, yo no voy a estar bien, porque los seres humanos, como diría una compañera, le pertenecen al ecosistema, a la tierra, no al revés, ¿no? Entonces, esa sería como la forma de pensar estos patrimonios y como para cerrar también esto, creo que aquí no hay que perder de vista que lo fundamental en los patrimonios son las personas que le dan sentido a los patrimonios. Sí, yo estoy de acuerdo en que es muy importante tener a lo mejor la catedral, no sé, de la Ciudad de México, la de Jalapa, está muy bien, la de Puebla, la de Morelia, pero si no pensamos en las personas que le dan sentido y que valoran y le dan vida a esos patrimonios, pues entonces realmente no estamos pensando en el patrimonio, estamos pensando en un objeto y no en las personas, ¿no? Aquí lo fundamental son las personas, las comunidades que le dan sentido. Oye, Lourdes, y bueno, todo esto que nos platicas, que a la vez es objeto de estudio de la carrera de Antropología Histórica y que ya al final nos platicarás más, pero bueno, destaco palabras como identidad, memoria, derecho, biocultural, respeto, comunidad. ¿Qué tienen que ver entonces estos patrimonios con los derechos culturales? Los derechos culturales son derechos humanos y en general los derechos humanos son esos privilegios a los que nosotros tenemos acceso por el hecho de ser humanos. ¿Cómo cuáles? Puede haber, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, pero dentro de ese conjunto de derechos humanos, los derechos culturales refieren sobre todo a este reconocimiento de la diversidad de formas de ser humano. Entonces, si hablamos de derechos culturales, hablamos de ese privilegio y ese potencial, sobre todo el potencial y las capacidades que tenemos a partir de la diversidad de formas humanas y no solo las contemporáneas, sino también reconocer que esa diversidad humana tiene un proceso anterior a nuestra existencia, o sea, no aparece de la nada, ¿no? Hay un proceso histórico que nos explica y hay sociedades humanas que han desaparecido, otras siguen presentes de alguna forma y los derechos culturales estarían entonces vinculados a la protección de esa diversidad, de enseñar esa diversidad, de gozar y acceder a la diversidad humana y tener las mejores condiciones para poder vivir en la diversidad, ya sea de la lengua, ya sea de los estilos de vida o de bien decidir adscribirme a otras comunidades culturales que no necesariamente son las que en las que yo nací, pero también ese es mi derecho, ¿no? Y las condiciones, es importante hablar de eso, si tengo las condiciones para poder vivir en ese ejercicio pleno, ¿no? De la diversidad humana. Ok. Oye, pues entonces, plantea, bueno, entendiéndolo así como lo planteas, pues a mí me llama la atención que sea el patrimonio viéndolo como como esto, ¿no? Como una como una algo que establece un vínculo, ¿no? Entre personas, entre diferentes temporalidades, con entornos, con espacios naturales y culturales, este, pues me llama la atención que tenga que que ser como protegido a través de la legislación, ¿no? Porque eso significa que hay prácticas o que van en contra justamente de esta protección, ¿no? Y entonces que necesita ser legislado. Y bueno, creo que en la actualidad pues tenemos varios ejemplos de, pues de estas problemáticas que surgen entre pues proteger o no proteger, no por así decirlo, los distintos tipos de patrimonio que, bueno, generan diferentes problemáticas actuales, ¿no? Pero bueno, y desde la facultad de antropología, pues mi pregunta sería ¿cuáles son, digamos, las líneas de investigación que están abordando en este sentido y este, y bueno, y cómo se están vinculando también con estas comunidades? Bueno, con estas, pues sí, comunidades. Fíjate que ahora que mencionas esto de la protección y cómo es que se relaciona con los patrimonios y los derechos culturales, justamente, esa es una de las líneas de reflexión que estamos trabajando en la facultad, en donde estamos, por ejemplo, relacionando quiénes son los agentes sociales responsables de generar condiciones de protección a los patrimonios. Casi la respuesta inmediata se podría decir, pues el gobierno, bueno, sí, pero no es solo el gobierno, o sea, ¿quiénes más estamos involucrados en esta tarea y qué responsabilidad le toca a cada quien? No voy a asumir tareas que no me corresponden, pero sí tengo que reconocer cuáles son las actividades que a mí me tocan. Eso en términos generales le llamamos políticas culturales y sobre todo en el énfasis de los derechos culturales. estamos trabajando en la facultad el reconocimiento de estas comunidades que son detentoras de estos saberes, de estos patrimonios y aquí vuelvo a insistir, más que proteger las expresiones por sí mismas, o sea, la danza, o sea, más bien hay que proteger las condiciones en las que las personas realizan esas prácticas, ¿no? Esa sería una de las líneas y estamos trabajando sobre todo en el centro de Veracruz con patrimonios intangibles y patrimonios tangibles diversos, pero enfocados a las comunidades. Pues muchas gracias, Lourdes, por venirnos a platicar sobre este interesante tema y bueno, que la gente sepa que existe una carrera en la facultad de Antropología en la Universidad de Veracruzana, me refiero a la licenciatura en Antropología Histórica, donde bueno, hay cabida para todo esto. Pues muchas gracias, nos despedimos, mi nombre es Virginia Arieta del Instituto de Antropología. Mi nombre es Irat Flores, postdoctorante del Instituto de Antropología. Y Lourdes de Serra de la Facultad de Antropología. Gracias. Gracias. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Yolistly Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Yolistly Vida, Conocimiento, Sabiduría. Yolistly